La planificación de cualquier cosa o la calidad de planificación se mide en base al tiempo, entrega y costo. Ese es un poquito el resumen y aplica para todo. Gestión de proyectos, gestión de demandas, gestiones de supply, gestiones logísticas, provisionamientos, gestiones de costos, etc. Hola, soy Fernando Vázquez Mendoza, Director de Diplomado de Gerencia de Operaciones en WConsulting. Tengo más de 17 años de experiencia en empresas internacionales como Nestlé y Yambal International. Y quiero compartir mi experiencia junto a un staff de ejecutivos de DINET, RANSA, TASA, COPEINCA, BACUS, entre otros. Los invito a participar en el diplomado más completo en operaciones logísticas.